Hoy estaremos hablando de seguridad agrícola en operaciones de pastoreo. Yo soy Megan Skoso y me acompaña mi colega Colin Joder. Haremos algunas introducciones más detalladas en solo un segundo. Entonces, un poco sobre lo que hablaremos hoy. Haremos algunas presentaciones de quiénes somos, Colin y yo. Luego también quién es nuestra organización, que es el Upper Midwest Agricultural Safety and Health Center. Vamos a hablar un poco sobre lo que sabemos sobre riesgos de las operaciones de pastoreo y qué tipos de incidentes solemos ver en este tipo de fincas y ranchos. Muchos de ellos caen en la categoría de vuelcos, detectores tipo ATV y UTV en incidentes e interacciones con animales. Vamos a profundizar un poco más sobre cuatro temas diferentes. Y entonces nos vamos a centrar en los tractores de ATV y UTV. Bueno, pues el manejo también de animales y el bienestar de los animales, particularmente con toros, descornado, el equipo de protección, seguridad química y luego vamos a terminar con algo de estrés ambiental por calor y frío. Así que tenemos un segundo para hacer algunas introducciones. Vamos a presentarnos Colin y yo. Primero, mi nombre es Megan Scosso. Soy la directora de alcance de Upper Midwest Agricultural Safety and Health Center. Crecí en una granja de ganado en el sur de Minnesota. Me formé como agrónomo y ahora me ocupo de la salud y la seguridad de las personas que trabajan en la agricultura. Bueno, sí, yo soy Colin Joder. Soy veterinario. Estoy en la Universidad de Minnesota en el programa de salud pública veterinaria y medicina preventiva. Antes de estar aquí fue médico lechero durante 10 años y bueno, eso fue en Wisconsin, en Iowa. Y bueno, en toda una variedad de granjas, desde personas con dos vacas hasta 5.000 vacas en operación. Bueno, pues un poco sobre el centro en el que estamos presentando hoy, que es el UMASH, el Centro de Salud y Seguridad Agrícola del Alto Medio Este. Somos uno de los 12 centros en todo el país, financiados por la CDC o el NIOSH, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. En la última instancia estamos financiados para mejorar la salud y la seguridad de las personas que trabajan en la agricultura. Por lo general esto implica todo, desde investigar para comprender mejor qué tipo de riesgos y exposiciones tienen las personas que trabajan en la agricultura, hasta realizar intervenciones educativas de divulgación con las personas que realmente están haciendo el trabajo para eventos como este. Queremos comenzar hablando un poco sobre lo que sabemos de las operaciones en pastoreo y comenzaré por ver cómo podemos pensar en gran parte de la agricultura generalizada y las estadísticas agrícolas como muy similares a una operación de pastoreo. Pero cuando realmente observamos lo que sucede con el ganado en los pastos, en las operaciones de pastoreo, tendremos a ver algunas diferencias. Entonces Ag Enjoy News es una base de datos gratuita que existe. Lo que hace es agregar recortes de periódicos y se puede buscar por estado, por tipo de accidente, lo que sea que desee. Así que saqué varias de estas campañas y estos provienen de términos de búsquedas como pastoreo y pastos e inmediatamente surgen algunas tendencias. Primero vemos muchas lesiones por interacción con animales, lo que no nos sorprende en el pastoreo lechero. En particular vemos muchos incidentes relacionados con toros. Entonces puedes ver aquí arriba y luego abajo vemos incidentes con toros todos y también vemos interacciones entre ganado, vehículos todoterreno de tipo UTV que causan incidentes. De manera abrumadora tendemos a ver los incidentes con este tipo de tractores. ATV y UTV son increíblemente frecuentes en las operaciones con ganado y con pastoreo. No es terriblemente sorprendente como sabemos que el terreno es todo desde montañoso, rocoso, puede haber baches, arroyos, bueno todo tipo de terreno inesperado. Y la otra pieza que quería señalar sobre estos recortes es que son de todo el país, involucran a personas de todas edades y tienen estos patrones que también están sugiriendo. Así que esto ayuda para preparar el escenario para los temas sobre los que Colin y yo vamos a hablar un poco más. Y afortunadamente a pesar de que vemos este tipo de incidentes que son todas historias horribles con personas reales detrás de ellas, pues también sabemos que con todos estos temas, estos incidentes se pueden prevenir. Y hay mucho que podemos hacer para evitar este tipo de titulares que aparezcan en el periódico y pues mantener su operación, la familia, quien sea que esté a salvo. Porque por lo que mencioné, con este tipo de vehículos ATV y UTV, pues ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. Entonces, los ATV y UTV también son conocidos como vehículos todoterreno y vehículos todoterreno utilitarios que tienen su uso increíble en la granja. Son geniales para el ocio también y simplemente para disfrutar del espacio que probablemente tengas como agricultor o ganadero. También hemos visto que realmente está aumentando el número de ventas de este tipo de vehículos durante la pandemia de COVID. Por ejemplo, la mayoría de los lugares que venderían estas máquinas se agotaron. Entonces, sabemos que son aún más comunes que antes de la pandemia, especialmente con los niños. Aunque no solo aumentan en número, a menudo aumentan su tamaño. Y hablaré sobre eso porque es una gran consideración que debemos hacer. Pero como hemos visto, son una gran fuente de lesiones, muertes en la granja y en todo rango de edad. Estamos viendo muchos incidentes con jóvenes, pero también con adultos de mediana edad y adultos mayores. Entonces, como podemos ver aquí, esto ayuda a pintar la historia de cuánto respeto debemos dar a estos vehículos y cuán importante es estar seguro en ellos. Más del 50% de las muertes relacionadas en el trabajo en vehículos de todoterreno están relacionadas con la agricultura. Hay muchas razones detrás de esto y muchos de ellos ya los hemos hablado. Por lo tanto, a menudo se usan con tanques en la parte trasera o en terrenos en los que la gente no puede estar siempre prestando atención porque están trabajando. Por lo tanto, la mayoría de las muertes ocurren a causa de los vehículos todoterreno que resultan en lesiones por volcadura o en algún tipo de choque. Y muchas de estas lesiones empeoran a medida que aumenta el peso de la máquina. Es por eso que es importante pensar en el aumento del peso de las máquinas con el tiempo. Y hablaremos sobre los dispositivos de protección contra choques en un minuto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estas máquinas? Alrededor de estas máquinas para mantener las personas que operan sanas y seguras y disfrutar por las que son. En primer lugar, siempre comienzo con el EPP, por lo que es el equipo de protección personal, con cascos para vehículos todoterreno. Y es la primera pieza con la que voy a hablar esta vez y posiblemente la más importante. Los cascos también. El ajuste es muy importante por lo que deben estar ajustados. Deben sujetarse para que no salgan volando si algo sucede. Otra cosa que trato de enfatizar es que los niños necesitan cascos del tamaño de su cabeza. Y también, si un casco ha estado involucrado en algún tipo de incidente, entonces es necesario reemplazarlo porque el desgaste de un casco golpeado en el suelo o cualquier otro tipo de incidente ha hecho su trabajo, pero también significa que será necesario reemplazarlo. Otro PPE es realmente crítico para este tipo de máquinas. Son cosas como mangas largas para los brazos, guantes, zapatos duraderos. Si alguien es expulsado de un vehículo o rueda, es muy parecido a una motocicleta. Quieres tener esa parte de la piel realmente cubierta por un buen tipo de tela o material. Pero también es cada vez más importante la ropa reflectante. Las leyes para la operación en carreteras varían según el estado, pero a menudo que vemos con granjas y ranchos, estas van viajando de un campo a una granja o lo que sea, y es muy importante ser visto. Por lo tanto, la ropa reflectante es una excelente manera de hacerlo. La ropa reflectante también es muy útil en la granja si estás en un patio que está ocupado con muchos trabajadores y pues está en 5 dólares en internet. Es una muy buena opción para agregar. También de lo que hablé mucho, de lo importante es el dimensionamiento para el operador. Así con los jóvenes, esto significa que deberían estar operando en un tamaño más pequeño. Lo que me gusta mucho hablar de los UTB y ATB de tamaño juvenil, mantienen su valor muy bien. Y es muy bueno para que los padres sepan, ya que los niños crecen muy rápido y pueden parecer una barrera para comprar algo de gran tamaño, pero esos tienden a mantener ese valor y obtienes inversiones. Hablaré más adelante sobre los dispositivos de protección contra choques en la siguiente diapositiva. Es muy parecido a una barra antihuelco para el tractor. A menudo no hace falta decirlo, pero de todos modos, si un solo pasajero viaja en estos vehículos, están diseñados para una sola persona, por lo que es mejor no llevar dos, incluso cuatro o cinco personas por seguridad. Al final, pues también recomiendo, especialmente para jóvenes, adultos o adultos jóvenes, capacitación práctica. Físicamente yo estoy en Minnesota, pero tenemos capacitación a través de las organizaciones como extensión 4H y la DNR en cada estado. Ustedes pueden encontrar más información en este URL en la pantalla y esta organización hace todo tipo de entrenamiento y es fabuloso. Entonces, este dispositivo de prevención de choques a menudo llamado Quadbar es un clip corto y solo mostrará exactamente cómo funcionarán estos, por lo que es un dispositivo de protección contra aplastamiento. Lo ven, lo que sería una lesión por aplastamiento. Aquí tenemos un Quadbar o un dispositivo de prevención de aplastamiento y usted ve lo que realmente están destinados a hacer, que es mantener a la máquina alejada de la persona que está operando el vehículo y que de otro modo habría sido aplastada. Lo mismo para un tipo de volcadura lateral. También es una gran idea, especialmente para los tractores. Sabemos que muchas tienen a tener terrenos montañosos o estructuras de protección contra vuelcos para tractores. Son 99% efectivas para evitar la muerte cuando se usan cinturones de seguridad. Por lo tanto, se deben utilizar correctamente. Hay un programa de financiamiento, por lo que se puede hacer un costo compartido que ayudará a las personas con estos tractores que fueron diseñados originalmente con una Quadbar. Y bien, hablaremos un poco sobre el manejo, por lo que varias de estas fotos se toman desde una mesa basculante de ATV. Por lo tanto, el conductor no está usando el EPP completo, pero nos ayuda a demostrar cómo el manejo es realmente un deporte activo cuando este tipo de máquinas van cuesta abajo. Normalmente vemos a las personas que cambian su peso hacia atrás y por lo que el tamaño es importante. Debe poder levantar su cuerpo y moverse hacia atrás y mantener los pies planos sobre la superficie del taburete. Vemos en esta máquina el dispositivo de protección Quadbar. Una historia similar para uno. Estamos haciendo grandes cosas como dar vueltas, cambiando el peso, por lo que te inclinas hacia este giro. Lo mismo para subir colinas. Todo esto es para demostrar que operar este tipo de máquinas es una experiencia activa. demuestra que el tamaño es tan importante y por cosas como la capacitación en persona pueden ser realmente útiles para poder aprender este tipo de experiencias de manejo. Y algo más en lo que realmente quiero asegurarme de mencionar es la importancia de la diferencia que puede ser el manejo cuando se opera una máquina como estas con un tanque en ella. Estamos viendo más y más máquinas con tanques en la parte trasera rociando o regando o lo que sea. Lo importante es saber que estos tanques van a cambiar el centro de gravedad y eso generalmente hará que esta máquina sea más pesada y mucho más susceptible a volcarse. Además, como creo que la mayoría de la gente ya sabe esto, realmente puede crear un desafío de manejo adicional, especialmente para los conductores menos experimentados. Es una consideración increíblemente importante entender que manejar con un tanque adicional no es precisamente dar un paseo divertido. Retomo la historia nuevamente. No voy a entrar en todos los detalles, pero también tenemos un proyecto llamado Batallón. La historia del proyecto, donde entrevistaremos a agricultores, ganaderos y familias que han tenido un acercamiento o una lesión, incluso una fatalidad familiar sobre lo que ha pasado con este tipo de vehículos. Esta es la historia de un granjero que andaba en un cuatriciclo con un tanque y estaba en un poteo atascado en un barranco. La máquina lo atrapó y, por suerte, tiene suerte de estar vivo. Pero es una buena historia para demostrar que realmente todos estamos en riesgo. Entender que esto significa que podemos estar mejor preparados cuando salimos a hacer este tipo de trabajo. Son una especie de consejo clave para recordar realmente una descripción general de lo que hemos hablado. También notará en la parte inferior de estos videos tengo varios videos en YouTube vinculados con capacitaciones o videos destacados que son increíblemente útiles para pensar en cómo puede mejorar la seguridad en este tipo de vehículos todoterreno en la granja. Con eso le voy a aplazar la palabra a Colin para que hable un poco más sobre los componentes animales. Entonces vamos a hablar un poco sobre el comportamiento animal, el manejo y el comportamiento de los animales aquí. Algunas de estas cosas serán cosas que harán ustedes que trabajan con animales todos los días. Saben estas cosas por lo que los animales pueden ser muy impredecibles. Esto tiene sentido para nosotros porque como ven en la imagen de la derecha tenemos un buen rebaño de vacas Jersey y esto es lo que destacamos. El ganado es un rebaño de animales que les gusta estar juntos, les gusta hacer todo juntos y cuando separamos a un animal es probable que este sea más impredecible. no son capaces de involucrarse en el comportamiento del grupo como normalmente lo hacen. Pero una de las otras grandes cosas para aprender o pensar en el manejo de animales es que hay un comportamiento aprendido. Entonces cuando trabajamos con el ganado con calma y están acostumbrados a lo que le digan de manera tranquila, es más probable que los animales estén tranquilas. a que si estamos corriendo detrás de ellos o gritándoles tratando de que entren al salón de ordeño. Otra cosa que no necesariamente hay tanta investigación en el ganado lechero, al menos que yo sepa, es sobre el temperamento pobre. Y es muy tentador decir, bueno, esta es la mejor vaca del rebaño o tiene los mejores terneros o produce la mayor cantidad de leche o cosas así. Y entonces estamos tentados a mantenernos aferrados a alguno de estos animales que tienen mal temperamento. En ganado de carne se ha investigado más sobre esto, particularmente en situaciones de corrales de engorda. Y hemos encontrado que tener un animal con mal temperamento en un corral de ganado hace que todos los animales del corral aumenten de peso a un ritmo menos acelerado. Esto es lo que realmente se sigue investigando, pero es razonable suponer que esto se trasladaría a la producción de leche, por lo que tener un animal salvaje en el grupo podría disminuir potencialmente la producción de leche para toda la manada. Y llamar a los animales con un mal temperamento también se relaciona con su descendencia. A menudo, si tienes una vaca que es un poco salvaje y tiene un mal temperamento, sus terneros también serán así. En general, hará que toda la manada y la experiencia de manejarlos sea mucho más fácil si nosotros nos deshacemos de estos animales con mal temperamento. En cuanto al manejo y al comportamiento de los animales, hay una página maravillosa de Temple Garden. Muchos de nosotros la conocemos como una experta en el comportamiento animal. Se llama manejo de bajo estrés para llevar al ganado a nuevos pastos y sistemas intensivos de pastoreo. Es una lectura muy corta, te animo a que le eches un vistazo. Es una página, tal vez dos páginas, por lo que es fácil de leer y tiene muchos consejos realmente simples que puedes usar para mover al ganado en pastoreo. De acuerdo con lo que observamos, el manejo de animales generalmente hay unos elementos diferentes en los que pensamos, pero el elemento humano es el que realmente podemos controlar. Como mencioné, el ganado que trabaja tranquilamente tiene un ambiente de bajo estrés y si bien es posible que usted como propietario sepa esto, es muy probable que esté familiarizado con cosas como la zona de fuga que se muestra en la parte superior derecha o incluso puede saber también intuitivamente algunas de estas cosas solo por trabajar con ganado y probablemente muchos de ustedes por toda su vida. ¿tus empleados también saben esto? ¿la gente que trabaja para usted hizo esto y los mantiene al día con esta capacitación anualmente? A menudo es difícil saber exactamente qué está haciendo un empleado todo el tiempo. Pueden estar en el granero mientras tú estás en el pasto o viceversa. Por lo tanto, asegurarse de que realmente sepan lo que deben hacer es importante. y hay muchos lugares donde puedes buscar videos de capacitación como en línea para asegurarse de que los empleados se mantengan al día con una capacitación anual. Esto podría ser la clave. Las instalaciones son parte importante del manejo de animales. Aumenta la seguridad tanto para usted como para los animales con los que trabaja. Tener pasa hombres, puertas y cercas fuertes bien diseñadas que estén en buen estado y el funcionamiento realmente es importante para la seguridad de los animales y para tu seguridad. En este par de imágenes de la derecha hay dos mangas de manejo. En la parte inferior es una realmente nueva y reluciente. Y ciertamente no espero que todo el mundo tenga la mejor y la más nueva manga de manejo. Pero ves la imagen de la manga vieja y oxidada y es difícil de ver aquí pero las cuerdas están deshilachadas y es cuestionable si la prensa que sujeta la cabeza funciona o si funciona de la manera que crees que debería. Algo como esto nos podría poner en peligro que no sepas exactamente cómo van a funcionar las instalaciones y si bien es posible que conozca todas las complejidades es posible que conozca todas sus pequeñas peculiaridades las personas que trabajan con usted como el nuevo empleado tal vez el veterinario que está saliendo quien quiera que sea es posible que lo sepan y así si bien usted personalmente se siente seguro con este equipo o muy bien podrían incluir a todas las personas que trabajan con usted de manera ocasional que no lo saben también por alguna otra cuestión. Cuando tenemos instalaciones interiores cuando tienes corrales que estoy seguro que muchos de ustedes mientras el ganado sale a pasar podría preguntarse si hay algún lugar donde pueda usted administrar inyecciones o vacunas si es necesario tal vez en algunos corrales durante el invierno tienen tienes paso para escapar del frío o tener como un paso de hombre es la manera fácil para escapar salir sin tener que escalar una puerta o salir debajo de un establo por lo que es una seguridad que se puede brindar a usted asegúrese que los animales no puedan lastimarlo cuando lo acorralen o que lo puedan acorralar en una esquina las instalaciones bien iluminadas también son importantes te ayudan a ver por donde vas pero también es más probable que el ganado vaya a un lugar donde pueda ver lo que está buscando en ese sentido de la vista del ganado no es exactamente lo mismo que en la nuestra pero puede dudar en ir a un lugar donde no están seguros de lo que hay allí y así les dan la oportunidad de sentirse cómodos entre el corral y nos ayuda a mantener la calma pero también ayuda a moverse en la dirección que queremos en lugar de volverse contra nosotros inesperadamente otra cosa importante tanto como para ustedes como para el ganado es tener buena atracción y esto no puede ser siempre fácil cuando estás en el pasto hay áreas lodosas o áreas que son difíciles de mantener con buena atracción pero por donde puedas es posible que tengas que traer grava o arena y si es una instalación de un granero en el camino hacia el pasto por ejemplo es posible que necesite usar concreto que es lo que será mejor tanto para usted como para sus animales es realmente muy tentador tener solo una manga de manejo por ejemplo una manga donde hacemos todo donde picamos el alimento palpamos vacunamos a los animales según sea necesario tratemos a los animales si es necesario pero sin embargo estas instalaciones no podrían ser lo ideal para todos los casos y lo mismo ocurre en los corrales con las puertas las cercas todo ese tipo de cosas si tiene una situación donde no se adapta a todo es posible que daba a pensar en alguna otra cosa en cuanto a la seguridad con los toros bueno todos sabemos que ningún toro es totalmente seguro y cuando se observa en la oficina de estadísticas laborales los toros representan el 48% de las lesiones relacionadas con el ganado sin embargo los toros representan solamente el 2% del ganado a nivel nacional así es que superan con creces el número de lesiones entonces si puede eliminar a los toros de su granja es probablemente lo mejor pero ciertamente elimina a todos aquellos que sean agresivos si tienes toros hay que es mejor mantenerlos en grupo con otros animales van a ser menos impredecibles de esa manera y una de las cosas que pueden ayudar a mantener su comportamiento bajo control es criarlos en grupos debes comenzar cuando tengan entre 6 y 8 semanas de edad de esta manera se acostumbrarán a estar cerca de otro tipo de animales pero también con terneros bebés es muy tentador acariciar a los terneros dejar que otras personas de la familia lo hagan tal vez sus hijos y le den parmanditas en la cabeza sin embargo esto les enseña a usar su cabeza contra usted si tienen una situación en la que tiene toros de granja a menudo separe de un lado antes de atacar los toros se paran de un lado antes de atacar por lo que los ayudará a verse más grandes esto deja que te muestren lo grandes y peligrosos que pueden ser cuando usted vea una situación como esta sabe probablemente que necesita alejarse y este es muy importante tener o considerar tener instalaciones necesarias para contener a los toros usted quiere tener puertas fuertes quiere tener instalaciones buenas instalaciones pero también necesitará cosas como pasos de hombre que permitirán a los trabajadores escapar de una mala situación entonces descornar fue algo que se nos pidió que discutiéramos en esta presentación ¿por qué la gente querría descornar a los animales? pues en la parte inferior de la pantalla es la declaración de la AFMAPA que es la asociación médica veterinaria y tiene una sección completa en su sitio web al respecto sobre descornado pero también hay varios grupos de extensión que tienen información lo más importante de esto es que el ganado es más fácil de manejar es menos peligroso para los trabajadores también ocupan menos espacio en el comedero entonces si está usando el comedero dado que la mayoría de los animales están en pastoreo necesita menos espacio que en un corral también es reducir el riesgo de lesiones para el mismo ganado por lo tanto vendrá disminuciones en las lesiones de ubres en las lesiones de flancos las posibles lesiones en ojos y en algunas de estas pueden deberse a que el ganado es simplemente normal y trata de establecer dominio en el grupo pero también pueden provenir de animales con mal temperamento que en realidad están tratando de lastimarte a ti o a otra persona sin darse cuenta pues lastimarán también a otros animales cuando quitan los cuernos eso también les quita la oportunidad de mostrar esa dominancia o expresarlo realmente con otro animal una vez más me refiero a los animales de carne cuando van al matadero en algún momento todas las vacas lecheras terminarán siendo vacas de carne se han llegado a encontrar lesiones en los animales como hematomas cortes o cosas por el estilo que son más bajas cuando el animal es descornado entonces si si descornar ya lo está haciendo es posible que se pregunte cómo lo hago por qué debería de hacerlo bueno cubrimos que si deberías de hacerlo pero qué debo hacer exactamente hay dos términos desbotonar y descornar y parece que en realidad no son diferentes pero la diferencia en el desbotonado es cuando tienen menos de ocho semanas e idealmente haríamos esto entre cuatro y seis semanas ese va a ser uno de los primeros momentos en los que puedes sentir el el cuernito al frotar la cabeza realmente puedes sentir donde están los cuernos si quieres hacerlo en menos de cuatro a seis semanas puedes usar pasta la pasta funciona muy bien hay algunas preocupaciones acerca de la pasta que queman a otros animales u otras zonas con otros terneros pero bueno hay una manera muy fácil de evitar esto que es usar un trozo de cinta adhesiva en la parte superior de la pasta para mantener localizada la pasta en este animal otra otra cosa que funciona muy bien es un descornador eléctrico o portátil de butano y ya ves en la foto derecha cuando haces esto queremos que la gente piense en el manejo del dolor animal así es que se puede usar un bloqueo local con lidocaina si es una situación de una granja orgánica no puede usar para todos los medicamentos que serían un sistema convencional pero puede usar aspirina y florexina no duran tanto pero hay cosas que se puede hacer para controlar el dolor si estás en una situación de una granja convencional meloxicam es un antiinflamatorio en este video de la misma clase de medicamentos como el ibuprofeno que nosotros usamos estos nos dan una duración un poco más larga de control del dolor los terneros en realidad actuarán mucho más tranquilos y todo funcionará mucho mejor entonces hace que el trabajo sea más fácil y seguro de su parte y luego el meloxicam o el florexin les brinda un poco más de control del dolor a largo plazo para que estemos practicando también un buen bien estar animal para los terneros otra solución fácil de acordar para todo esto es la genética dirigida hay rebaños con genética dirigida de ambas genéticas tanto para Holstein o para Jersey he visto rebaños que han hecho esto puede ser un poco difícil encontrar toros de inseminación artificial que exhiban genéticas sin cuernos pero cuando los encuentras es un rasgo dominante por lo tanto es relativamente fácil con el transcurso de algunos años deshacerse realmente de la mayoría de los cuernos en el rebaño y luego seguir adelante no es necesaria preocuparse por esto simplemente se elimina todo el problema y tampoco hay que preocuparse por rasgos como o problemas de bienestar animal de lo siguiente que queremos hablar es sobre el equipo de protección del personal y muchos de ustedes ya saben acerca de los EPP pero no es algo de lo que siempre somos los mejores en una situación como esta en la granja entonces el lado derecho de esto se remonta a algunas de nuestras dispositivas anteriores particularmente sobre los toros tenemos una jerarquía de controles y la jerarquía de controles es algo que no nos gusta ver para decir cuáles son las formas en que podemos hacer algo más seguro en la granja entonces en la parte superior lo más efectivo y es la eliminación podemos deshacernos de la situación por completo si es más seguro y a medida que avanzamos hacia abajo vemos diferentes situaciones así es que deshágase de los toros de su granja y es mejor cambiar a inseminación artificial que sería una acción de sustitución de eliminación la ingeniería de control es algo así como mejorar las instalaciones ya que estás trabajando con ganado y estás potencialmente aislado de las personas y bueno al construir callejones o es algo más agradable o poner pases de hombre de esa manera puedes alejarte de los animales cuando es una situación de peligro como lo puedes ver está en la parte inferior pero no carece de importancia el PPE se encuentra allí entonces el PPE está en nuestra última línea pero es importante cuando no podemos hacer ninguna de las otras cosas y estamos en una situación en la que realmente lo necesitamos el PPE es muy importante hay muchas categorías para el PPE protección auditiva las granjas suelen ser ridosas protección respiratoria protección para ojos para pies manos cabeza cuerpo protección contra caídas entonces si tienes grandes pilas de encilaje o trabaja con silos la protección contra caídas se vuelve realmente importante y es algo potencialmente que podemos pasar por alto por lo tanto en lugar de revisar cada tipo y cada pieza de EPP que podría usar es importante comprender qué tipo de PPE se necesita para usar en qué tipos de situaciones diferentes entonces cuando trabajas con ganado en general estás en el patio haciendo cosas como pues pensamos en guantes en overoles botas cosas como esa naturaleza que son realmente fáciles de saber que necesitamos pero también trabajamos con productos químicos ya sean insecticidas o productos químicos que se puedan manejar en el salón como herbicidas hay una gran variedad de productos químicos que podemos utilizar y todos estos tienen una etiqueta si no puede encontrar la etiqueta en la bolsa o si se estropeó o no puede leerla a menudo la puede encontrar en línea como lo ve a la derecha es una etiqueta completa hay un montón de cosas ahí suele ser una letra pequeña o difícil de leer pero tienes en estas etiquetas secciones diferentes hay secciones sobre cómo usarlo los peligros ambientales que existen primeros auxilios que debes tomar pero siempre hay recomendaciones de seguridad entonces cuando ampliamos esto del lado izquierdo vemos que los usuarios deben de lavarse bien las manos con agua y con jabón después de manipular esto antes de comer beber masticar un chicle usar tabaco ir al baño y deben lavar su ropa contaminada antes de usarla una de las otras cosas que dirán o que darán en una advertencia no siempre están en el mismo lugar de las etiquetas pero abajo está la sección de advertencia y enumerarán el tipo de PPE que necesita usted para este producto y para participar en esta actividad entonces vemos que todos los mezcladores los cargadores los aplicadores los manipuladores deben usar camisa de manga larga pantalones largos zapatos calcetines y guantes impermeables gafas protectoras y enumeran que pueden ser gafas protectoras para la cara o de seguridad o y un delantal de resistencia química al mezclar cargar limpiar o derramar o derramar en equipos o estar expuesto al concentrado también llegan a mencionar los controles de ingeniería para los requisitos adicionales pero es lo que verás en esta persona en la foto de aquí es una esto que verás aquí en la foto es una persona que exhibe todos los PPE así que normalmente podríamos usar nuestra camisa de manga larga tal vez tengamos un par de guantes pero lo que esta imagen realmente muestra es como se ve la PPE adecuada así que vemos la camisa de manga larga los pantalones que se ven bastante normales zapatos y calcetines que no podemos ver aquí pero que debería de usar también botas de vinilo o de goma con punta cerrada algo que sea impermeable a prueba de derrames también veremos los guantes impermeables que está usando aquí no son guantes de cuero como los que usamos en el manejo de animales estos son guantes resistentes a químicos más gruesos gafas de protección en donde se lleva una careta pero como vimos en la etiqueta podría llevar careta gogles anteojos y tiene puesto un delantal esta es una etiqueta diferente son etiquetas diferentes ambas y estos de la izquierda vemos muchas más de las mismas cosas pero van los que tan lejos podrían especificar como los gruesos que deben ser los guantes que deben tener más de .35 milímetros de grosor y también dice que necesitan un respirador aprobado por la NIOSH con cualquier filtro RP o MI y esto es algo que no necesariamente vimos en otra etiqueta pero cuando miramos en la etiqueta de la derecha solo dice que necesitas una camisa de manga larga pantalones largos zapatos y calcetines esto es realmente simple y fácil de hacer para nosotros y el punto simplemente es demostrar cuán diferentes pueden ser las etiquetas y el equipo para diferentes acciones cuando estábamos planeando este seminario se nos pidió que habláramos sobre el estrés por calor también hemos agregado la parte de estrés por frío y es aquí donde vamos a comenzar por lo tanto no es algo raro que en la agricultura tengamos exposiciones al frío y en esta diapositiva destaca algunas de los principales tipos de resultados que se puede tener en diferentes tipos de exposición al frío algunos estamos más familiarizados que otros y empezamos con la hipotermia todos hemos oído hablar de la hipotermia desde que éramos niños y pues en esta diapositiva hace un buen trabajo enumerando cómo se puede ver eso porque realmente es importante reconocer los signos de estrés por frío y por calor entonces podemos ver que las temperaturas frías realmente van a contribuir a estos resultados por ejemplo la hipotermia y luego los sabañones o perniosis que es la afección de la piel que puede presentarse especialmente en el medio oeste pero también en otras zonas los grandes vientos son un factor que contribuyen realmente al frío extremo en el invierno así que es donde realmente comenzaremos a pensar en el congelamiento que es la congelación literal de la piel y los tejidos y hay implicaciones más importantes que el daño a la piel que puede provocar ya que vemos cosas como la amputación o incluso daño a los nervios y luego en la agricultura venido vamos a estar lidiando con la humedad y las condiciones húmedas además del frío o calor extremos el frío es particularmente importante porque la humedad enfriará mucho y mucho más rápido y realmente conducirá a una mayor gravedad con este tipo de estrés por frío así es que hablaremos del pie de trinchera que parece que lleva el nombre por los pies de los soldados que literalmente pasaban por trincheras frías y húmedas y los resultados que ocurrieron a partir de esto el daño a los tejidos y los pies por eso hablábamos mucho de lo importante que es vestirse para el frío tengo un par de diapositivas sobre cómo puede verse eso y por qué es un poco más técnico de lo que crecí sabiendo y crecí en una granja por ejemplo existe un método que puede hacer que trabajar en el frío sea menos incómodo y al mismo tiempo no limite su movilidad para que pueda realizar ese trabajo bien entonces cómo prevenimos algunos de estos problemas de estrés por frío la mayoría ayuda en el frío va a ser una ropa adecuada entonces cuando hace mucho frío tenemos a pensar en algo de un solo dígito y bajo cero toda la piel realmente necesita cubrirse lo que puede ser una especie de proceso completo pero hablaremos de eso vamos a hablar un poco sobre cómo debería de ser esto por lo general los calcetines de lana no son tan incómodos como solían ser antes y luego tener zapatos que son muy ajustados pues los zapatos ajustados suelen ser ya sabes con punta de acero en el invierno pueden estar bien pero también si es algo que te preocupa es una buena época del año para usar solo una bota resistente clásica y bueno vestir en capas luego como dije antes evitando realmente que se moje alguna prenda si lo hace pues quitarla o reemplazarla inmediatamente entonces cómo se ve realmente esta vestimenta hay muchas palabras en esta diapositiva pero bueno sin embargo hay toneladas de recursos sobre esto generalmente hablamos con capas hay muchos gráficos que me gustan este en la parte superior derecha que habla sobre el frío o frío extremo porque sabes cuántos cambios necesitas hacer a medida que avanza el frío y también voy a hablar con esto en 7 pasos entonces la capa base es lo que va a estar en tu piel o algo así como un material sintética o lana no es un patrocinio pero las marcas como Smartwood son en las que pensamos mucho lo que necesitamos que absorban la humedad el sudor y necesitan sacar la humedad de la superficie de la piel la siguiente capa es la que desea que sea aislante y cálida entonces usarán los úteres como camisas chaqueta de lana camisas de canela camisas agrícolas y aparte de ahí es cuando estamos haciendo cosas con el frío extremo por lo que una tercera capa sería un suéter de lana más pesado o lo que sea la última capa si desea que esta última capa evite el viento y la humedad por lo que a menudo pensamos en tener una capa realmente pesada pero no necesariamente tiene que ser este caso la capa exterior desea que se bloqueen los elementos del viento y el agua a partir de ahí vas a estar cubriendo las otras partes del cuerpo tus extremidades y tu cabeza entonces algo generalmente cubra completamente tus oídos y tu cabeza pero pues en este caso las bandanas son realmente útiles nuevamente la marca es Margo tiene bandanas por lo que absorberá la humedad de tu piel y lo mantendrá abrigado también también para las personas que esquíen o andan en motos de nieve si hace mucho frío pueden ser muy útiles para que el sudor no llegue hasta los ojos y mantener la piel protegida porque la piel de la cara es muy susceptible a la congelación y atrás se colace el frío cuando se trata de las manos a menudo hay esa batalla entre calidez y función normalmente pensamos en los mitones que han sido cálidos pero nunca son prácticos para el trabajo que necesitamos hacer entonces hay estrategias como usar un guante sintético dentro del guante o también muchos guantes en estos casos o en estos días son aislados para trabajar en el frío así que pensar un poco detrás de esto es muy útil en la humedad tenemos seguro tenemos un montón de cosas por ahí eso es lo que usamos y está bien la mayor parte del tiempo pero cuando el clima se vuelve extremo es cuando realmente necesitas pensar un poco detrás de todo esto y hacer una mejor planeación y de nuevo este material para los pies los mantendrás secos con un par de zapatos que tengas espacio para moverte y que estés aislado cálido y protegido ya sabes en caso de que una vaca te quiera pisar luego más allá de vestirse hay cosas habituales que te protegerán salud y te mantendrán funcionando y trabajando otro consejo clave para afrontar el frío son los descansos van a ser muy importantes para ayudar a que su cuerpo se estabilice y lo mantenga alejado de esos extremos que resultan en algún tipo de enfermedad cuando hace frío también queremos distraernos y pensar en cosas como por ejemplo superficies como limones arena para gatos así ya sabe literalmente lo que sea que tenga en mente luego otra cosa en la que pensar en esas épocas frías del año es el fuego nos ayuda también a pensar en cosas como calientes como electricidad calor en cómo limpiarlas y mantenerlos libres cómodos bueno ahora hablaremos del estrés por calor y para ser realistas no está diferente al estrés por frío por lo tanto muchos de los consejos estarán relacionados con pensar realmente en cómo reducir la cantidad de tiempo que estará expuesto a este entorno y por lo tanto vemos que en todo tipo de industria se sugiere realizar el trabajo realmente intenso en el momento menos caluroso del día que sería por la mañana hidratación es de la que hablaré un poco más a detalle en la siguiente diapositiva ropa segura para el sol estas serán realmente útiles más allá de cosas como el protector solar y el hecho también es que esto debe volver a aplicarse por lo general cuando pienso en protección solar es un conjunto de cosas que vas a hacer no solo una cosa escuchamos mucho sobre el índice de calor no siempre pensamos mucho en lo que significa pero se basa en la temperatura y la humedad y se supone que esto realmente te ayudará a entender cómo se siente ahí afuera lo que hay que tener en cuenta con los valores del índice de calor es que están creados para un entorno asombrado entonces si estás bajo el sol los índices de calor podrían marcar 85 podrían estar cerca del 100 a pleno sol así es que es motivo para reflexionar y como muchas cosas la aclimentación gradual con el tiempo será realmente útil ayuda a que su cuerpo se acostumbre para que pueda tolerar un poco más esta imagen muestra una vista solar en una granja de vegetales en California pero tan solo tener lugares para que la gente vaya es una gran diferencia también se puede mantener el agua ahí por lo general las tres cosas que las personas recuerdan cuando están trabajando en el calor son agua descanso y la sombra entonces son estas herramientas realmente importantes bien luego en la parte inferior hablé sobre la herramienta de seguridad contra el calor y como ya mencionamos no se trata solo de protección solar no se trata solo de una camiseta para el sol se trata de tener una especie de estrategia completa un sombrero de ala ancha tomando descansos para mantenerse hidratado por lo general preferimos ver a las personas que usan un protector solar líquido mineral de amplio espectro pero que puede tolerar y que le guste y luego de esto se recomienda descansar por lo que se sugiere que por cada 50 minutos de trabajo se tomen 10 minutos de descanso se recomienda para un trabajo moderado con estas temperaturas pero tener algo así como esto a la mano puede ser realmente útil para conceptualizar cuánto líquido necesita alguien porque cuando es lo contrario es increíblemente abstracto y difícil de saber pero en general cuando se hace mucho calor estás trabajando duro haces más de lo que piensas entonces vamos a cerrar con el estrés por calor en nuestra presentación y bueno esta es una aplicación que tiene como nombre es una aplicación gratuita entonces estaba armando esto el único lugar que puede encontrar que era lo suficientemente cálido para trabajar fue Miami Florida en enero con una temperatura durante el día de 83 grados Fahrenheit a la 1 pm y podemos ver cómo será la temperatura a lo largo del día lanzará la aplicación una advertencia una vez que haga calor y luego te dirá recomendaciones para lo que hacer trabajar descansar entrenar y también puedes ver todo esto en español lo que puede ser realmente agradable como puede ver en la parte inferior hay otras herramientas dentro de esta aplicación que puede mostrar algunos síntomas de calor por estrés de los que hablé ya más a detalle puede mostrar también los primeros auxilios y un montón de otros recursos hay muchas herramientas como esta hemos visto esto de manera muy general pero esta información puede ser realmente útil para ayudar bien con esto tenemos algo de tiempo si tiene alguna pregunta pero con lo demás estamos en todas las plataformas tenemos un sitio web con una lista de correo electrónico que enviaremos regularmente para que pueda ayudarlo a obtener los recursos que necesita para mantener la seguridad en su granja bien si no hay más detalles por ahora está de todos modos esta presentación se grabará y se subirá a la plataforma del sitio web de la DGA así es que gracias a todos por acompañarnos al día de hoy y gracias por su presentación Megan y Colin fue realmente genial aprendí mucho gracias 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 gracias